El equipo de Taekwondo Puma de Ciudad Universitaria continúa la preparación para los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica Juduca 2020. Están en una etapa intermedia. Para el próximo mes, cuando ya esté en la etapa pre-competitiva, tendrá un fogueo contra la UNAM Managua. Se ha dado todo, estamos muy bien, el equipo está muy bien condensado. Vamos a un fogueo en estos días a San Pedro Sula, el 6, y después a finales de marzo viene Nicaragua, por acá. Tenemos programados topes con la selección nacional, entrada al selectivo nacional para que nuestros muchachos tengan un fogueo extra. Y el plan está muy bien definido. Me gusta que las eliminatorias se hicieron en diciembre, entonces yo tengo aproximadamente 6 meses de trabajo para estar en óptimas condiciones en Juduca. ¿Estos fogueos le vienen bien, sin duda alguna? Sí, muy bien, ya que se va terminando de conformar el equipo como tiene que ser, y es muy optimista siempre. Si el equipo siempre rinde a la universidad, al país, los muchachos, hay una mezcla de mucha experiencia y nuevos, ¿verdad? Que los más nuevos son hechos aquí en la universidad. Ya no se está dependiendo tanto de escuelas del exterior, de aquí a la universidad. Entonces, aproximadamente el 50% del equipo ya es Puma directo, no está involucrado otros profesores. En esta ocasión, preguntarle, ¿ya iniciaron los torneos federados o cuándo inician? Bien, tenemos este sábado, hay uno, pero los tocó elegir por los gastos, entonces vamos a ir a follar a San Pedro Sula. Y también el federado es a finales de marzo, que es el selectivo nacional. Y vamos, tenemos planeado, me interesan, a mí me interesan más los campamentos, porque usted va a un torneo y pierde en la primera y hasta ahí peleó. Y en los campamentos usted tiene la libertad de hacer sparring toda la semana. Entonces, un muchacho en un campamento puede hacer hasta seis combates. Entonces, a veces, en esta etapa conviene más hacer un campamento, ¿verdad? No es como ya cuando estamos con los topes de control, que ya son para evaluar, que ya estamos hablando, hablaríamos de acumulación 2, ya listo para, perdón, de transformación 2 ya para pasar a lo que es realización o competitivo. ¿Cuándo es el evento con la ONAM Managua? A finales del mes de marzo, lo estamos planificando del 25 o por ahí. ¿Ellos vendrían o nosotros? Ellos vienen porque nosotros fuimos el año pasado a Faren Estelí, Nicaragua, y quedaron con el compromiso de venir ellos esta vez. Las chicas del equipo femenino de fútbol juegan este viernes 21 de febrero ante las Leonas de la Olimpia en el Estadio Birichiche a partir de las 6 de la tarde. Esto como parte del arranque de la jornada 16 de la Liga de Fútbol Femenino. La entrada será de 25 lempiras, taquilla que está destinada para gastos médicos de Ani Montoya. Estos fueron los deportes aquí en UTV. Les informó Daeri Ramírez. Estos fueron los deportes aquí en UTV.